Los humanos seremos culpables de la caída de nuestro propio mundo Con el primer estallido se anuncia la primera caída Todos seremos víctimas de la gran explosión Los sobrevivientes a aquella monstruosa bomba serán esclavos del balance entre vida y muerte Los pocos vivos existirán entre los recuerdos fallecidos de un mundo en el borde de su destrucción Y el prospecto de un nuevo mundo reencarnado tras la desolación Sin embargo la vida siempre recibe la muerte, como el día de la noche y la paz a la guerra Y guerra es lo que llegará, y como en un juego de ajedrez, la ley de supervivencia es puesta en la mesa Siendo el más fuerte quien perdurará Pero en medio del estallido de las armetralladoras, el eco de granadas y pistolas La naturaleza, madre de la humanidad, y dueña de su suerte Se sobrepondrá al débil hombre, a quien en llamas consumirá El mundo que conocemos se dejará envolver por el ardor de la lava y el calor del volcán Tanto que la erupción jaitará el recuerdo de los humanos Dejando nuestro pasado envuelto entre las cenizas y nuestro futuro pendiente de un ardiente renacer Candente, mmm como la salsa En medio de la crisis es evidente que el mundo se ha de nuevamente encaminar Así llega el terremoto, un estallido de energía Con la fuerza del sismo, la madre tierra nos recuerda nuestras acciones Trayendo consigo el arrepentimiento humano ante tal fatalidad El estruendo del terremoto agitará los océanos Y sus delicadas ondas inundarán el planeta Así el tsunami arrasará Dando las bases para la construcción de un nuevo mundo Y de ahí en algún punto El agua se irá, evaporada por el sol Jalada por la fuerza de los mares O ahuyentada por la tristeza y miseria de sus antecedentes El ingenio de los extintos habitantes de esta tierra perduró en el tiempo El narcisista, egoísta humano no pudo resistir Dejar una marca de su existencia en el destino Construyendo a su propio retrato en lata Encendido por la electricidad La plaga gris se llevará a lo que conocemos como nuestro mundo Dejándolo en manos de los misteriosos y desconocidos robots Y así con nuestra historia La casa Rodney los invita a valorar nuestro mundo De igual manera les recordamos Que en realidad todo fin del mundo es un comienzo Una nueva oportunidad No olviden que el momento más oscuro de la noche Es justo antes del amanecer Después de nuestro fin Vendrá un renacer Después de la crisis Después de la muerte Viene la vida Hoy llega la casa Rodney con su propia catombe Bienvenidos al Apocalipsis Me casaría con Rodney Iría a rumbear con Rodney Me iría a vivir con Rodney Yo también Yo me pongo la camiseta de Rodney Beautiful, man No, yo voy a buscar el acuadrio La rescato y me caso con ella Nos vamos para el carnaval de Barranquilla Nosotros cogemos, cogemos una bolita de tamarindo en Barranquilla Nos vamos para el carnaval Después nos metemos al ral Porque se nos va a echar la camiseta de Rodney Nos metemos al marcito en Barranquilla Nos sacudimos y a parrear Me pinta la cara azul Yo era chiva con Rodney Yo era la casera y peña por palitos de queso A suena Hermano, ¿qué haría si se acabe el mundo? Probablemente buscar comida y... ¿Con Rodney? ¿Cómo así? ¿Usted buscaría comida con Rodney? Sí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé lo que está saliendo en la televisión! ¡Gracias! 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 ¡Ammy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Raji! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!